Música Que onda gente del canal Aquí BunnyKage619 Trayéndoles un nuevo video En esta ocasión una reseña Opinión que ya tiene bastante Tiempo que no subo una Y en esta ocasión Va a ser de la continuación De la película de King Kong de 1976 Que de hecho hice también Un video de eso en el canal Esta secuela Porque si es una secuela Una secuela directa Se llama King Kong Live O King Kong Vive Fue hecha en 1986 Es decir 10 años Si me quedé pensando Pero si 10 años para sacar esta secuela Que híjoles A muchos les gustó Yo cuando la vi de niño Me encantó Pero ahorita que la volví a ver Para hacer este video Híjole se me hizo muy lenta Y no se me hizo tan Impactante Como la del 76 Claro Me gustó Hay varios escenas padres Como esta Por ejemplo Que están viendo de fondo Que ahorita les voy a explicar Toda la historia Va a ser una especie De review Reseña Con opinión Así algo Mezclado Esta es de las Creo que la mejor escena De esta peli Cuando Kong Supuestamente muere Ahorita ya les voy a explicar El pedo Espero disfruten Este video Espero les Les agrade Les entretenga Y cuéntenme En los comentarios Si ustedes Vieron esta pelicula Cuando eran niños O cuando eran adolescentes O si la llegaron a ver O nunca supieron De la existencia De esta Y bueno Comenzamos Y bueno pues Comenzamos La pelicula inicia Con El final De la De la anterior Así es Como les dije Esta es un Una continuación Directa Entonces empieza Con Exactamente Con la escena Final de la pelicula Donde Kong Esta Va peleando Con los helicópteros Esta esta Duan Esta este Jack Y se cae Y dejándote En claro Que ocurre En el mismo Universo Que ocurrió Después pasa Nos dan a entender Que pasan Muchos Mucho tiempo Muchos años No sé Por qué No me acuerdo Si lo explican A la pelicula Pero tienen A Kong en coma Como que lo quieren Lo quieren revivir O sea Lo quieren Quieren que viva No sé por qué Bueno Supongo que Porque eso es Su especie única O algo así No tengo idea Pero lo tienen en coma Y te dejan en claro Que pasaron Muchos años Investigué Y según Dice que pasaron Diez años De la primera pelicula Como en la vida real Como en la vida real Que la pelicula Se estrenó La primera en el 76 Y esta segunda De King Kong Life En el 86 Entonces bueno Ahí más o menos Tiene Tiene algo que ver Con la realidad Se muestra A Kong Ahí en un hospital Este Hay una doctora Que lo está examinando Y dice West Kong está No puede soportar Más esto Se quita la mascarilla Y es Si Nada más Y nada menos Que Sarah Connor Wey No me acordaba Que Que Sarah Connor Fue Fue la protagonista De esta película Ya tiene bastantes años Ve como se ve De joven Se ve super joven No se cuantos años Tendría acá La actriz Pero se ve muy joven Ella es la doctora Les explica Que Que pues Kong necesita Un trasplante De corazón Que de hecho Ya le hicieron Su corazón Es un corazón De Ah me estoy adelantando Es un corazón De De fibra de vidrio Un corazón artificial Vaya Pero Ha estado Tanto tiempo En coma Que necesita Sangre Para Transfusión De sangre Entonces Dicen Wey Pues eso es Un perísimo Porque donde Vamos a hallar Sangre De la que tiene Kong Si nadie La tiene Ningún Mono Ningún ser humano Ninguna criatura Lo tiene Entonces En ese momento Pasamos Así Inmediatamente A una escena En una isla En un En un lugar Así tropical No me acuerdo El nombre Este Camboya Creo que era Una mamada Así Y vemos A este señor Que está Explorando Y se Se acuesta Pero se acuesta Encima de De una mano O sea Ahí se ve Un poco negro Al fondo Esa es la mano De otro Kong Pero De otro Kong Como Si Aquí sale Una Kong Mujer Así es Una Kong Femenina Esta Más adelante Se va a convertir En el interés Romántico De Kong Por muy Raro Que se Oiga Eso Yo creo Que por eso A muchas Personas No les Gusto Esta Película Porque Se trata Más que Nada Como de Una Historia De amor Wey Entre Kong Y esta Mujer Esta Gorila Entonces Igual a mi Al principio Me costo Pero Me costo Que me gustara Pero Ya después Bueno La capturan La capturan Le lanzan Flechas A algunos nativos Que estaban por ahí Para adormecerla Entonces Pues como Todo el mundo Se enteró De Kong De hace 10 años Todo el mundo Sabe De la existencia De Kong Saben Que necesitan Sangre Entonces Este wey Que se llama Mitch En la película De dato curioso Esta doblado Por En el redoblaje Porque esta el dobleje Original y el redoblaje En el redoblaje Es la voz De Mario Castañeda Es la voz De Goku Exactamente Entonces Este Mitch Le habla A estos weyes A los científicos Y le dice Yo tengo una hembra Y ellos Que como que una hembra Si yo tengo una hembra Que Yo tengo una hembra Que Les puedo dar la sangre Pero les va a costar Mucho dinero Y esos weyes Pues aceptan Porque No tienen De otra Osea Como van a Como De donde van a conseguir La sangre Entonces Aceptan Dicen Ok Ok Trato hecho Le damos tanto dinero Pero traenos De inmediatamente A esa gorila Que aquí le llaman Señora conga En el doblaje Traenos a la señora conga Entonces ya llega Mitch Llega Mitch en su avión Con la señora conga Ahí wey Se halle super raro La señora conga Llega Pues a donde lo tienen Inmediatamente Hacian chinga Ya le sacaron la sangre A la señora conga Y ya están listos Para la operación Están listos Para la operación Ahí va Linda Hamilton Ahí va Sarah Connor Van un chingo De doctores Van como 15 No se cuantos doctores Van Empiezan a hacer La cirugía Empiezan a Esta escena dura mucho La verdad No se si Así lo querían Pero duró mucho A mi se me hizo Muy aburrida Empiezan a Acomodar Para meter el corazón Ahí se Este es el corazón Artificial Que obviamente Está enorme Para Kong Pero Pues tienen que poner Un poco de drama Entonces El corazón Como que se Quiere caer Y todo No no Agárrenlo Agárrenlo wey Porque se va Agárrenlo Que es ratero wey Pero bueno Esto realmente No lleva a ningún sitio Porque No pasa nada Si se lo ponen bien Entonces Se lo ponen Y Y todo fue un éxito La operación Fue un éxito Armaron una gran fiesta Porque Kong Y ahora si Ya está vivo Por de ahí El nombre De la película Arman una fiesta Este Este Goku Que se llama Mitch Aquí Este Mitch Pues va a la fiesta Va a estar coqueteando Con unas señoras Que Ahí le gusta Están mayores A Mitch Mientras que Sarah Connor Está pues Cuidando a su A su paciente No Está Está Mira JBC Wey No mal JBC Ya ni me acordaba De esta marca Bueno Es pues Como ella es doctora Dice Tengo que cuidar A mi paciente Yo tengo tiempo Para la fiesta Entonces Ahí Ahí se queda Y Kong vive Si Kong Despierta Del coma Que estaba Y la ve Por primera vez Dice Oh Bienvenido a casa Kong Si super Curse Y la verdad La verdad De esta escena Diciéndole Diciéndole Esta Sarah Connor Con Bienvenida a casa Kong Es un poco Curse Pero Algo pasa Como tienen A la hembra Cerca Kong Empieza Como a decir Wey Que es esto Vuelo Vuelo Carne Wey Vuela Una hembra Que está Pasando Que pedo Y se Empieza A alborotar Wey La huele La escucha Aunque esté Te van a tener Que aunque estén A kilómetros De distancia Wey De distancia Ellos Como que Tienen Un aroma Un sentido Que saben Que hay otro De su especie Ahí Wey Eso te lo dan A entender De hecho En una parte Si Sarah Sarah Connor Le pregunta A un doctor Este Tu me dijiste Que Que hay gorilas Que Que saben Eso Aunque estén A kilómetros Saben Que su pareja O que una hembra Está ahí Entonces No se te haga Extraño Que Kong Puede hacer eso La hembra Igual Pues lo siente Y empieza a gritar Y empieza a gritar Así muy Muy desesperada Pero Pues se está Alborotando Y entonces Sarah Connor Dice No, no Cédenlo Pónganlo a dormir Otro rato Y eso es lo que hacen El otro doctor Este wey Que está acá Pues lo Lo cedan Le dan Le dan Calmantes Y lo duermen Otra vez En chinga Sarah Va a A ver Al Mitch Porque no solo Estaba Mitch Ahí Estaban todos Los involucrados En la operación En la fiesta Va a decirles Weyes Es muy peligroso Que tengan A la A la señora Conja La mujer Ahí Porque Conk Puede hacer Un desmadre Si se Si se pone Cachondo Si se pone Cachondo Puede hacer Un desmadre Entonces Mejor Saben que Llévensela El otro wey Pues al principio No se caían bien Pero Pues ya le empieza Como que a coquetear Y ella como que no quiere Al principio Pero pues Obviamente sabemos Que van a terminar Juntos Total Ya pasa El otro día Ya se la van a llevar La van a sacar De ahí Pero sus métodos Para sacar Wey Si unos nativos O sea Literal Unos nativos Con Escupiéndole flechas Con Dardos Tranquilizantes La pudieron dormir Wey Y estos Pendejos Que se supone Que tienen Como diría Patricio Tenemos Tecnología No pudieron Le llevaron Un chingo De tractores Un chingo De maquinaria Obviamente Nada más La están asustando Wey Obviamente La gorila Se emputa Wey Y estos gritos Hacen que Conk despierte De su sueño Wey Otra cosa Que igual que me pareció Muy tonto Es que Solo dejaron A un guardia Wey Ven a este pendejo Que está aquí Solamente dejaron A este wey Encargado De Kong Que no mames O sea Deberían de haber Mínimo Dos camiones Aquí O algo Wey No sé Pues pasa Lo que Todos sabemos Que iba a pasar Obviamente Esas cadenitas No Si Kong Se despertaba Esas cadenitas Y un guardia Y un guardia De policía Que está aquí No le iban a hacer Nada Obviamente Se libera La gorila Sigue gritando Porque le están maltratando Les sueltan Una red gigante Y está Gritando En ese momento Pues obviamente Se suelta Kong Llega A las instalaciones Sermon Desmadre Todos Tratan de Correr Y en ese momento Es como Cuando Ves a tu cross Por primera vez Y dices Wey Estoy enamorado Así pasa Así Porque literal Nada más se ven Wey Se ven a los ojos Y dicen Wey Me gustas Así Kong La salva Se la lleva Obviamente Tratan de Distraerlo Aquí se arma Un desmadre Voy un poco Rápido Porque la película Dura mucho Dura como Dos horas Entonces voy a Tratar de hacer Un resumen Rápido Se la lleva En ese momento Pues en chinga Salen todos Los Militares Wey Ya los militares Los están Cazando Porque imagínate Dos goris Y King Kong En la primera película Que fue solo uno Se armó un desmadre Ahora dos Wey Por la ciudad Por las ciudades Pues van a armar Un super desmadre Es lo que piensan Los oficiales De policía Entonces salen Tanto ellos Como Sarah Connor Y Goku Salen Oye Goku Saludos a los A los amigos De Barcade BG Que ahora ya son Bro de BG Saludos Si me están viendo Salen Y Y Sarah le dice Primero Vamos Y el no Yo no voy a ir Hasta donde piensas Llegar en tu camioneta Y Sarah Connor Le dice Y tu En tu pinche cacharra Hasta donde piensas Llegar Y se lo chinga Y ya pues se van Aunque no quieran Y aquí tengo que Resaltar algo Durante Gran parte De la película No durante toda Pero durante Gran parte De la película Esta Linda Hamilton Tiene una cara De hueva Wey Tiene una cara De hiper hueva De Ay wey Que hueva Estar grabando Esta película Aquí es un ejemplo De hecho ahorita Les voy a mostrar Otras escenas Donde claramente Se ve una cara De hueva De wey Hoy no quería trabajar No se porque Hace esto O no se Esa es la Impresión que me dio Igual No se En esos días Así es su cara No se wey Bueno el chiste Es que Ellos igual Van a buscar a Kong Ahí van los militares Como siempre A cagar el palo Diciendo No tenemos que matarlo Tenemos que Que darle Matarile Y llevarnos a la hembra ¿Por qué? Pues no se wey Porque la hembra Es más dócil Que Kong La podemos controlar Y mientras tanto Vemos el cortejo De Kong Dándole una serpiente A la novia Wey O sea Vean Otra cosa Que quiero Recalcar Es que aquí Los tamaños Son raros Vean esa serpiente Ven que Kong Lo tiene en su mano Wey Vean el tamaño De esa serpiente Esa serpiente Comparado con Un mano de estar Gigantesca Wey Si cabe en la mano De Kong Y se ve en la mano De Kong Esa serpiente Debe estar No se wey Del tamaño De dos Tres camiones Wey Esta enorme O sea Kong descubrió Una nueva especie De serpiente Wey De anaconda No se wey Y pues Obviamente La mujer Kong no quiere Al principio Se resiste Después Kong Como que Finge estar herido La mujer Lo trata de ayudar Y ahí como que Se contentan Y ya se Se hacen más Novios No Ya se hacen novios Más bien Ya se quieren Bueno aquí Un poco de relleno Tenemos que poner drama En su camino Por buscar Por encontrar Kong Sara Connor Se cae Se cae A una Como que A una cascada Mitch Goku Rápido La intenta La intenta rescatar Con una cuerda Digo Esto no tiene nada Que ver Realmente Después pasa que Que Mitch Se hirió Y la pinche Sara le pone Una bendita Relleno Estas partes Son las que me dio Hueva Esta película Sale más relleno Como que se empiezan A querer Después Ara Cono Se quita la ropa Porque Porque pues Se mojó Y se tiene que cambiar Wey Mitch como que dice Wey No voltees No voltees No voltees No voltees No voltees Y así Se le queda Se queda Pasmado Bueno Total Ya les da la noche Encuentran A Kong Porque Gracias a Una maleta Que ella tiene Que es como La maquina Para monitorear El ritmo cardíaco De Kong Saber como esta Saber si esta bien Si esta mal Gracias a esa maquina Lo encuentran Aquí estan los dos Y ven que estan Bien con su pareja Ve Esta Sara Connor Ve Como esta el corazón De Kong Y dice Bueno esta bien Esta toda madre Esta chido Esta chido Bueno se quedan A dormir Ahí con ellos Para No se porque Porque si se escapan Que van a hacer Ellos No van a hacer Nada Se quedan a dormir Mitch se esta pasando Un frio de la verga Como podemos ver Su cara Linda Hamilton Bien calientita Esta En las cobijas Como que Le empieza a tener Lastima Le empieza a gustar Y pues Pasa lo que Todos sabíamos Que iba a pasar Verdad Si Lo iba a decir Pero no No es necesario Que lo digan Pasa eso Que todos sabemos Y al parecer También pasa Entre Kong Y la señora Kong Porque Después resulta Que la señora Kong Esta embarazada Al día siguiente Pues se despiertan Se despierta Mitch Y ve que solo esta La señora Kong Y dice Wey Donde esta Kong Despierta Sara Ya Ya llego Llego tu hijo Nadie Ya no esta Kong Donde se fue Y Sara Connor Por un Por un frame Por un segundo Literalmente Se ve así Sara Connor Por un segundo Wey Es nada Son Es un frame Nada más En lo que se desviste En lo que se Perdón En lo que se Quita las cobijas Así se ve Sara Connor Por un frame De segundo Kong Pues fue por el desayuno Wey Dijo Tengo hambre Voy a ir por el desayuno Para mi Mi esposa Ya es su esposa Wey Ya se casaron Va este Pero los pinches militares Como siempre Les digo Cagando el palo Ya lo encontraron Le empiezan a disparar Wey Lo encuentran Empiezan a Bombardear A Kong Y a la señora Kong Nada más le echan gas Para dormirla ¿No? Porque es la Pues no se Wey Es que no me acuerdo Porque solo quieren A la señora Kong Y a Kong Muerto Les digo Creo que es porque La señora Kong Es más dócil Es más manejable Y Kong Pues no Ese wey No Lo tienen que matar A huevo Entonces le empiezan A disparar Ahí se ve A la señora Kong Que se la llevan En el helicóptero Ya toda dormida Por el gas Aquí Kong Le están Super y primer Dando una puntiza Aquí todavía No le disparan A él Este Curiosamente En el final Si tienen puntería Los militares Aquí le disparan A las rocas Ah y esta escena Es otra de las escenas Donde les digo Que Sarah Connor Tiene una hueva Wey Estás viendo O se supone Que sus personajes Están viendo Como le están dando Una putiza A Kong Los militares Como se están Llevando en el helicóptero A la señora Kong Y tienen esta cara Igual el wey El otro wey Como que no No tiene una cara De asombro De no mames Estoy viendo Una pelea Igual Sarah Connor Tiene una cara De hueva Les digo No se si no Quería grabar O si algunos días Tenía ánimos Y otros días No No se Pero aquí Por lo menos En esta escena Si se ve De super hueva Que tiene Pues bueno Después los militares Los encuentran Dicen Ah con que ustedes Están aquí Hijos de la verga Venganse para acá Kong pues sigue Tratando de De huir De los militares Ya que pues Se llevaron a su esposa La raptaron Y pues Kong Ya se quedó solo Entonces solo Le queda huir Después empieza a llover Porque si Para añadirle Más dramatismo Empieza a llover Este Y los militares Este Acorralan a Kong En una Pues una En un acantilado En una barranca Donde hay Al fondo de la barranca Hay pues un río Solamente Entonces Kong No le queda de otra Que saltar Si así es Salta de no se Cuantos metros De un chingo de metros Y cae en el río Y cae en el río Que ese río Debe estar enorme Porque si Kong Parece un niño Ahí Una persona Que está del tamaño Del dedo de Kong Se muere ahí No se de que tamaño Será ese río Y pues La corriente Es tan fuerte Que Kong Pues Se da un golpe En la cabeza Y de nuevo De que tamaño Estara esa roca Esa roca Debe ser del tamaño De una montaña Porque repito Si un humano Está del tamaño Del ojo De Kong O de la fosa Nasal De Kong Esa Esa piedra En medio De ese río Debe de estar Enorme Les digo Del tamaño De una montaña Kong se pega Con eso Y pues Te da a entender Que muere Si así murió Así murió King Kong Amigos Gracias por ver Este video Denle like No no es cierto Así se muere Te da a entender Este Sara Connor Saca su Esa máquina De ritmo cardíaco Ahí no te ve Y pues si Efectivamente Ya sale En blanco Sale La línea Delgada La delgada Línea Verde Aquí Entonces dice Si se murió Ahí abraza Mitch Y todo es triste Cambio de escena Se ven que ya Tienen Acorralada O bueno Más bien Encerrada La señora Kong Le están dando Frutas Pero obviamente Ella no quiere Se comporta Muy extraño La señora Kong Más de lo Habitual Te da a entender Que aquí ya pasaron Mínimo unos No sé Un año Unos Varios meses Te da a entender Que ya pasaron Si eso Es que me quedaría Pensando Pero si Sarah Connor Está hablando Con este otro Doctor Que le ayudó En la operación Al inicio Le dice Como es posible Que tengan Encerrada A la mujer Kong Vamos a Con esos militares A ver que pedo Entonces van Y Se dan cuenta Sarah Sarah Connor Es una Es una verga En cualquier película Es una riata Aquí Sarah Connor Con solo verla Con solo Oír sus gemidos Dice Está embarazada Así De la nada Dice Yo sé Que está embarazada ¿Por cómo lo sabes? Pues Soy chingona Simplemente por eso Sarah Connor Pues está Emputada De que la tengan Encerrada El otro doctor Le dice Tranquila Sarah No podemos hacer nada Hay que dejarlo Hacer a los militares Entonces En este momento De la nada Aparece Kong Así Entonces Kong está vivo Amigos No ha muerto Revivió por segunda vez Así es No estuvo muerto Revivió No sabemos cómo Se supone que Murió Pero ha de ser De esas muertes falsas Como el El medio volante falso En el fútbol Kong Tuvo una muerte falsa Y murió O sea Nos da a entender Que Que todo Todos estos meses Que Pues Han pasado Se le ha estado pasando Comiendo cocodrilos En un pantano Así de la nada Hay un chingo de cocodrilos Yo creo que En esos Que Kong ya Extinguió En esos cocodrilos Porque Te dan a entender Igual en la película Que Que para que estos Monstruos Para que Kong Siga vivo Debería de consumir Toneladas Al día De comida Entonces No sé cuántos cocodrilos Ya se habrá chingado Kong Después sale Mitch Que igual anda Fue creo que A la embajada De Estados Unidos A pedir Una reserva De hecho aquí se ve Miren En su En su playera Se ve un papel Que ese papel Es como Firmado por la secretaría De no sé qué verga Para que Para que la La mujer Kong La señora Kong Ya esté en una reserva Natural Lo consiguieron Ya van a ir Con los militares Para decirle Güeyes Ya nos las pelaron Es libre La señora Kong Nos las podemos llevar A un refugio Por eso está muy contenta Sara Pero al llegar Al llegar Le dan una putiza A Goku Güey A Mitch Le dan una Una verguisa Con Con La escopeta Que perdón Es que me da risa Porque Aquí están bien contentos Güey diciendo Eh Vamos a A ganar Contra esos militares Y aquí Verga Güey me dieron Putaza Güey Este Es muy gracioso Güey O sea que Obviamente Los militares No se la quieren Entregar Güey Dicen No Tu papel Nos vale Verga Nosotros mandamos Aquí Qué raro Putos militares Nada Después Nos Nos muestran Un pueblo Un pueblo Así al azar Güey Supongo que Si dicen el nombre Pero no me acuerdo En donde están Estos chavos Que están a punto de Pues ya saben Qué Ya saben Qué Aquí harían Dos chavos En una casa Sola Pues obviamente Ver youtube Pero en ese tiempo O ver netflix Pero en ese tiempo No existía Entonces ya saben Qué van a hacer En ese momento El chavo voltea Y ve a con Se arma un desmadre En ese pueblo Otra vez Empiezan a correr Porque pues Imagínate ver A king con Ahí Salen corriendo Salen corriendo Salen en camionetas Esto se me Esto me dio Mucho Mucha pena Ajena Güey Un güey Como No sé Güey Como renegado Güey Como Como Silvester Stallone En su motocicleta Pasando en medio De las piernas De Kong Así Y ahí atrás Y aquí se le ven Las piernas De su novia De su morra Así como diciendo Agárrate Nena Vamos a pasar Vamos a pasar por Abajo de Kong Güey Esa escena Me dio Mucha pena Ajena Ahora le dicen Cringe O cringe Eso me dio Me dio mucho Cringe Hasta la escena Pues se corre La voz De que pues Kong ya apareció Kong está vivo Y van unos cazadores Como siempre Igual Tiene que haber Alguien que Solo quiere cagar el palo Entonces van estos cazadores A tratar de matar a Kong Hay unos militares Que dicen No no sean pendejos Y los cazadores Dicen Váyanse a la verga Nosotros vamos a ir A matar a Kong Entonces los cazadores Empiezan a A esperar a Kong Lo están checando Lo ven Y se cagan Del susto Güey Cuando lo ven Dicen A la verga No sabíamos Que era tan grande En la tele Se ve más chico Pero le ponen Una emboscada Le ponen una emboscada Con dinamita Hacen que Hay un derrumbe Y lo Y se queda atorado O sea Repito De que tamaño estará Ese acantilado Esa barranca Y cuánta dinamita Habrán usado Esos güeyes Para poder Tapar toda esa barranca Con piedras Para que el pobre Kong Quede Estancado Se empiezan a divertir Un poco con él Obviamente Le están chingando Y pues pasa Igual lo que todos Sabíamos que iba a pasar Kong se emputa Güey Se sale de las piedras Y mata A todos A todos los Pinchos cazadores Culeros En ese En ese momento Pues Linda Hamilton Y Goku Siguen Buscándolo Y entre esas aventuras Porque igual se dieron Escucharon que Kong Había aparecido Esa noticia Corrió como pólvora Entonces dijeron Vamos a ver Y si lo hallaron Pero Pues solo Ellos vieron a los cazadores Muertos No supieron que onda Mitch como que Intenta decir Güeyes que de seguro Lo estuvieron maltratando Aquí se ve Se ve una fogata De seguro le prendieron fuego Y Linda Hamilton Dice Oh puta madre Kong Ahora que mataste A personas Ahora si te van a matar De verdad Y aquí nos dan a entender Con su aparato Que yo no le entiendo Güeyes Yo veo rayas verdes Pero Linda Hamilton Esta Sarah Connor Como es tan vergas Como ya les dije Es una cabrona Ella sabe que solo le queda Un día De vida Kong Te dice Güey Su corazón está muy Muy jodido Ya solo le queda Un día de vida Kong No se va a morir Por tercera vez O sea ya Por tercera vez En esta película Se va a morir Kong Bueno después de eso Al otro día Kong ya llega a otra ciudad Está haciendo un desmadre Pisa un carro nuevo De un güey Los militares ya saben Por donde va a llegar Kong Saben que Que Kong va a ir Por su esposa Porque Kong Les digo como que Siente Que donde está Siente que está viva Igual Kong es una verga Güey Entonces Va a llegar A esa base militar Donde la tiene Estos güey Ya obviamente Se preparan Y empieza la pelea Empieza la pelea Entre Kong Y los militares Aquí Kong Empieza a lanzar Unas Pues tierra Sabe Kong Que hay un chingo De militares Y empieza a lanzar Tierra Empieza para crear Una pantalla De humo Como en Pokémon Kong era muy fan De Pokémon De hecho Entonces dijo Tengo que lanzar Una pantalla De humo Y empezó a tirar Un chingo de tierra Para que no lo vieran Y le funcionó Si le funcionó A Kong Empieza a haber Un desmadre Empieza Pues a Atacar a los militares Los militares No saben Que pedo Los empieza a atacar Y se va Los Los deja atrás Pues se va Hacia la Base militar Los militares Dicen Wey Se nos escapó Kong Hay que ir Tras él En este momento Están Sara Kono Y Goku Llegan a la base Militar Donde si tienen A la señora Kong Entraron así Como si nada Wey Literal O sea Al principio Que llevaron Los papeles Les costó Un huevo Hasta se madrearon A Goku Y aquí Ahorita Entraron Como si nada Wey La puerta Estaba abierta Se les olvidó Cerrar la puerta Y entraron Y aquí Un civil Desarmado Se chinga A dos militares Con rifles Wey Así 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 Porque Mitch Igual es una verga Wey Es tan chingón Tiene la voz de Goku Wey Tiene los poderes De Goku Entonces Mitch Se chinga A dos militares Armados Con rifles Wey En ese momento Bueno En ese momento De que Mitch Se los chinga Baja Donde estaban Con la señora Kong Sara Conor Igual Baja La señora Kong Como que estaba Un poco Como que quería Si quería Mitch Wey Entonces Como que Lo agarra Y en ese momento Como podemos ver Aquí en la imagen Este Llega Kong Llega Kong Y rompe El techo Donde la tenían Secuestrada Entonces Ya la rescata Está todo Emputado Al fin llegó La señora Kong Está contenta Igual Y se escapan Se escapan De esta instalación Y pasa esta Esta escena Muy graciosa Que todos Están bailando Se nota Que es un pueblo Osea Te dejan En claro Que es como Una granja Como un pueblo Este Mira que hay Coca-Cola Tienen Coca-Cola Y una Fanta Y tequila Muchos borrachos No es cierto Están tomando Están bailando Y de repente Llegan estos dos Pinches monotes Y todos se van a la verga Y estos viejitos Se quedan tomando Esa parte Si me gustó La neta Esa parte Si está Está muy cómica Pero cómica Cómica chida Cómica que si me gustó Bueno total Llegan ahí La señora Kong Ya no puede caminar Porque pues Está embarazada Y se acuesta En un Bueno no se acuesta Se tumba Si se tumba En un En un granero A parir Porque ya está A punto de turrón De momento Llegan los militares Otra vez A cagar el palo De hecho aquí Se ve atrás La señora Kong Miren aquí Aquí se ve atrás La señora Kong En el granero Empiezan a cagar el palo Empiezan a disparar La Kong Que aquí igual Se ve muy sangrienta Esta escena Se ve como En la primera Eso sí Que le explota La piel La sangre Le brota Está muy violenta Esta escena también Eso me gustó Igual de las pocas escenas Que me gustaron De esta peli Estar a Kong Y Goku Pues se ponen a cubierto Porque empieza la balacera Y dicen No mames Nos van a matar Hay que ponernos a cubierto Aquí lo que les digo Estas manchas de sangre Toda la piel La piel explotada Se ve benísima Se ve increíble Esta botarga O animatronico No sé que sea Tal vez Una mezcla De los dos Botarga Animatronico Me encanta Creo que es de las mejores Que hicieron Me encanta mucho Este modelo De Kong Los militares Empiezan a disparar Aquí está el jefe De los militares Que era el que siempre Lo estaba chingando Lo estaba cazando El que siempre decía Hay que matar a ese cabrón Es muy peligroso Al fin se ven Uno a uno Y pues pasa igual Lo que pasó en la primera ¿Se acuerdan con el El pinche productor De Hollywood Que lo llevó Y lo mató? Aquí igual Lo mata aplastándolo Pero aquí con la mano Con un puño En ese momento Pues ya Se puede decir Que acabó Con todos los militares Con el jefe Y todos los militares Pues ya están jodidos Entonces ya no Ya no tienen ganas De seguirle disparando La señora Kong Pues empieza a parir Empieza a hacer Ah Voy a dar a luz Y si Da a luz A el hijo El hijo de King Kong O si No se si Creo que si hay una tercera Parte de esta película No se No se donde este No la he conseguido Pero Si la consigo Lo voy a ver Da a luz Pues a su hijo El hijo de King Kong Kong lo ve Y pues obviamente Está feliz Aquí Como que Está triste Si porque Se muere Kong Pero Para que no esté Tan triste O no se por qué Desde un principio Te dijo esta Sarah Connor Que solo le quedaba Un día de vida A este wey A Kong Entonces De todas maneras Se iba a morir A ayudar a su esposa Y que los militares Le dispararan O no Haciendo lo que hiciera Se iba a morir Entonces como que No es una No es tan triste Porque Sabes que Que se iba a morir De todos modos Aquí ve a su hijo Inmediatamente Nada más de ver a su hijo Lo agarra De hecho Es una cena Bonita Lo agarra Y inmediatamente De que lo agarra Y se sonríen Se mueren Pum Así está Así está bien Y se caen Así Pum Y todos No Kong No te mueras Y así termina Con el bebé Llorando En el cadáver De Kong La señora Kong En el granero Goku Y Sarah Connor Afuera Y los otros De hecho Aquí está el viejito Que estaba tomando Su tequila Aquí afuera Todos de chismosos Los militares Así termina Esta cena Y de hecho La película En la siguiente Toma Así cortan Ahí Sarah Sarah Connor Y Goku Se abrazan Cortan esta escena Y se aparece Ya el hijo Y la mamá En el refugio Que Mitch tenía Entonces Ahora si Ya lo llevaron Al refugio Aquí está la mamá Aquí está el hijo Se quedan Sonrientes El hijo jugando Y así Termina Esta Película Wow Tengo que decirles Que Me gusta Si Me gusta Pero Para mi Mi favorita Sigue siendo La King Kong De 1976 Esta segunda parte Está chida Pero no sé Es que Como haces una secuela De Kong O como Ibas a hacer una secuela De Kong En el 86 Reviviendolo Obviamente Tenías que revivirlo Y pues Les ocurrió eso Como ya la tecnología Estaba avanzando mucho En los 80 Pues dijeron Wey Pues hay que hacer Que tenga un corazón Un corazón Este Un corazón artificial Y que haya otra señora Kong O sea En papel Me imagino Que se veía Muy chingón Eso Pero no sé No me gustó mucho Como lo ejecutaron Al final Es una buena película De hecho Tiene un 80% De aprobación De 81% De aprobación De la gente En varias Páginas Como Sensacine Le dieron Tres estrellas De cinco Entonces Es buena Es buena Película A mi En lo personal No me gustó Tanto como la primera Pero pues Aquí está Esto fue El resumen Opinión De De la segunda Película De la continuación Directa De Kong Del 76 King Kong Life O King Kong Vive De Les repito 1986 Y creo que lo más Lo que más me Gustó Es acordarme Que Acordarme Que Que Sarah Connor Estuvo en la película No me acordaba Bueno esto fue todo Espero les haya gustado Esta pequeña Esta pequeña review Esta pequeña Esta pequeña opinión Ya Ya tenía tiempo Que no subía una Espero les Lo apoyen Denle like Tengo muchas películas Igual Por darles Una reseña Una opinión Yo soy Bandicat619 Nos vemos En la próxima Adiós amigos Y ¿Por qué? No subía